ecuaciones exponenciales, ejercicio 64, las ecuaciones exponenciales son aquellas que tienen la impógnita como exponente de una potencia, para resolverla lo que vamos a hacer es identificar los términos en los que está esta variable y despejar ese término, por lo tanto el 1 pasará para el otro lado, operamos 4 menos 1 es 3, no hay que olvidarse que ese 3 está elevado a la primera, como tengo bases iguales entonces x es igual a 1. 65, tenemos 3 términos, fijémonos que esta potencia tiene la forma que tenemos ahí a la izquierda, y en ese caso se puede escribir como la multiplicación de potencias de igual base, cada una se lleva un exponente, entonces el 3 se puede escribir como 3 a la x por 3 a la primera. Entonces, primero pasamos el 2 para la derecha, baja la multiplicación, menos 1 más 2, 1, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, esta fracción tiene exponente 1, y como la invertimos, el 1 cambia de signo. Ahora tenemos bases iguales, por lo tanto x es igual a menos 1. 66, aquí está el término que contiene la incógnita, por lo tanto el 2 pasa para la derecha, menos 1 más 2 es 1, y como nuestro objetivo es tener igual base, y tengo a la izquierda base 7 y a la derecha base 1, vamos a ver como escribimos el 1 de manera tal de que sea una potencia de base 7. Entonces, como queremos que la base sea 7, ¿qué exponente le ponemos al 7 para que el resultado sea 1? Ese exponente es 0, ya que todo número elevado a 0 es 1. Ahora que tenemos igual base, podemos igualar los exponentes, x más 3 es igual a 0, despejando x, pasa el 3 restando hacia la derecha, y tenemos que x es igual a menos 3. 68. Tenemos dos términos, y los tenemos en distintos lados del igual, vamos a factorizar el 8, como 2 al cubo. Luego, potencia de potencia, debe resolverse multiplicando los exponentes 3 por x más 1 en este caso. Como ya tenemos las bases iguales, podemos decir que 3 por x más 1 es igual a 2x más 7. distributiva, agrupamos las x de un solo lado del igual, el 3 baja y el 2 pasa a cambiado de signo, el 7 baja tal cual, y el 3 pasa a la derecha cambiado de signo. 3 menos 2, 1, 7 menos 3, 4, x es igual a 4. 69. Tenemos dos términos en donde aparece la incógnita. Podríamos decir que tenemos acá un 1, entonces tenemos 1 por 2 a la x. Tendríamos dos términos, y en ese término tenemos 2x como factor común. O sea que podemos escribirlo aparte, y si sacamos 2 a la x como factor común, adentro de un paréntesis nos quedarían los coeficientes 5 y 1. Recordemos que si hacemos distributiva, obtendríamos nuevamente los dos términos originales. Sumamos 5 más 1 que nos da 6, que está multiplicando, pasa dividiendo hacia la derecha. 24 dividido 6, 4. Actualizamos el 4 como 2 al cuadrado, y ya tenemos las bases iguales, por lo tanto, x es igual a 2. Ejercicio 67. Tengo dos potencias igualadas, cuyas bases ya son iguales, por lo tanto, simplemente decimos que 2x menos 1 es igual a 1. Pasamos el 1 hacia la derecha. 1 más 1 es 2. Y este pasaría dividiendo hacia la derecha. 2 dividido 2 es 1, y ese sería el resultado final. 2 dividido 2 es 1. 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 2 dividido 2 es 1.